Por blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, Foro Madrid denuncia la injerencia del Grupo de Puebla para delegitimar el proceso judicial contra el hijo de Petro. Foro Madrid, la Alianza Defensa de la Libertad en la Iberosfera impulsada por la Fundación Dicelso, ha condenado los intentos del Grupo de Puebla para delegitimar el proceso judicial del hijo de Gustavo Petro, asegurando que la red izquierdista teme que uno de sus activos más preciados caiga también en manos de la justicia colombiana. En un comunicado ha manifestado que hay suficientes motivos para declarar nulos los ilegales e ilegítimos comicios presidenciales colombianos de 2022. La inaceptable parcialización a favor de Petro y los jurados de PECOE, las manifestaciones vandálicas de la primera línea y la intervención de bots rusos son muestra de la falta de libertad y transparencia que predominó en la elección de Petro como presidente. Ha señalado, en este sentido cree que los indicios cada vez más inquietantes de la financiación ilegal proveniente del narcotráfico restan toda legitimidad a la presidencia del dirigente izquierdista. Asimismo, recuerda que ya denunció las irregularidades que ya apuntaban a los vínculos entre Nicolás Petro y las redes de narcotráfico en Colombia, y manifiesta que la detención por blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito ha sido gracias a la presión ejercida por grupos de la sociedad civil, colombianos e internacionales, fundamentada en las anomalías del progreso electoral y las denuncias de nexos con los carteles de la droga. Finalmente considera que esta acción por parte de la Fiscalía colombiana supone un hito importante en la lucha contra la corrupción de las narcotiranías que han plagado a los países de la región, y se compromete a hacer seguimiento del proceso de Nicolás Petro y a continuar denunciando todo intento de injerencia en los asuntos internos de los países por parte del Grupo de Puebla y el Foro de South Park. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!